Después de tres años, este viernes 1 de julio se inauguró la primera fase constructiva de la refinería de Olmeca en Paraíso, Tabasco, donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió un informe de las acciones logradas a cuatro años de su triunfo electoral, reconociendo que la refinería es un sueño hecho realidad que contribuirá a la autosuficiencia energética. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, anunció la alianza con TransCanadá para transportar gas natural al sureste desde el gasoducto Texas-Tuxpan, por lo que se construirán 420 kilómetros hasta Coatzacoalcos, con una inversión de 5.000 millones de dólares. El gobernador Cuitlado García Jiménez emitió un decreto mediante el cual se prorroga el plazo para el canje de placas en la entidad hasta el próximo 31 de diciembre. De esta forma, los contribuyentes, dueños de vehículos que aún no logran hacer el canje, tengan la oportunidad de hacerlo y aprovechar los descuentos de hasta el 100% en multas, recargos y actualizaciones para quienes se regularicen en los pagos de sus contribuciones. El Estado de Veracruz fue una de las entidades donde se reportó la mayor exportación de petróleo y gas en los primeros tres meses de este año, según el reporte Exportaciones Trimestrales por Entidad Federativa. Más de 21.500 niños fueron inmunizados contra el coronavirus en los primeros días de la jornada de vacunación en Coatzacoalcos. Durante el 29 y 30 de junio también se aplicaron más de 2.012 adultos a quienes les hacía falta alguna vacuna o buscaban completar su esquema de vacunación. Cientos de personas se dieron cita en la Avenida Independencia y la calle Ignacio López Rayón para poder observar el desfile de la Corte Real previo a la coronación. Mientras las primeras actividades del carnaval, el público disfrutó del primer gran festival Alerón, desfiles de reyes electos, coronaciones Corte Real y el magno concierto de Nicky Jam.